Bueno, aquí nos encontramos en una obra en la cual el cliente nos pidió una rejilla de abaste, se le instaló una rejilla de abaste, como ustedes pueden ver ahí está la rejilla, está con unas patas, se anclaron abajo y se anclaron acá arriba. Posteriormente a esto nosotros vamos a modificar las puertas, voy a alejarme un poco, vamos a modificar las puertas y esto funciona con un tecle automático, ahí está el tecle, entonces uno aprieta aquí y la rejilla sube y baja y este espacio que hay acá permite que uno fácilmente la limpie. Para mayor información solamente escribanos a ventas arroba hidrofresh.cl y todo esto es galvanizado, igual que la reja.